Hola, ¿qué tal? Cordial saludo para todos y cada uno de ustedes en diferentes partes del mundo, por donde quiera que sintonicen siempre este canal educativo Wilson de Duca. Aquí, como siempre, con un tema nuevo, un tema muy importante para que puedas entender más lo que son las figuras literarias. Hoy te traemos la prosopopeya. Pues, ¿qué es la prosopopeya? Pues, cuando nosotros le atribuimos personalidad, cuando le atribuimos pensamiento, razonamiento a seres inanimados, allí estamos usando la prosopopeya o personificación. Así es de sencillo, una forma elemental, una forma sencilla. Cuando yo digo, el perro está pidiendo comida, el perro está pidiendo comida, así de sencillo. O cuando yo digo, la mula se quejó, ¿ya? Entonces, le estoy atribuyendo sentimiento, le estoy atribuyendo habla, le estoy atribuyendo pensamiento, algunas cosas que son inanimadas. Vamos entonces a ver un concepto práctico, sencillo, para que tú lo puedas entender. En la definición dice, es una figura literaria que consiste en atribuir las cualidades o habilidades humanas a esas cosas, como el pensamiento, el razonamiento o el habla, a las cosas inanimadas. Así de sencillo, para que lo puedas entender. Vámonos a los ejemplos. Si yo digo, el viento silbaba avisando que el verano había llegado. Mira lo que dice, el viento, aquí a esto, le estamos dando unas cualidades humanas. ¿Y cuáles son? Que él estaba avisando que el verano había llegado. Entonces, allí es donde juega esta partecita, como lo es, que le atribuimos las cualidades humanas, ya sea este pensamiento, razonamiento o bien sea el habla a esos seres. El semáforo parpadea y la gente lo mira con respeto. El semáforo parpadea y la gente lo mira con respeto. Muy bien. La mañana abraza el nuevo día. La mañana abraza el nuevo día. Ahí te estás dando cuenta que le estamos dando algunas cualidades, algunas habilidades que son propias de humanos, de personas humanas. El perro le advierte al gato que no se le coma la cena. ¿Ya? También puedes decir, el burro avisa que está cansado. En fin, todo lo que tú le des esa personificación, a todo lo que tú le des ese pensamiento, va a ser algo que vamos a llamar la prosopopeya. Si te gustó este video, una manita hacia arriba, no olvides activar la campanita. Además, te invito a que te suscribas, que me dejes un hermoso comentario y que visites mi página www.wilson.educa.com para que tengas una amplia información acerca de lo que es este importantísimo tema. Chao. Nos vemos muy pronto.